Más o menos estoy probando la cámara. No sé si tendría que ser mejor que la webcam, pero es que no me deja moverme del portátil, entonces estoy aquí probando las diferentes tesituras. Estoy perdiendo el tiempo, pero me aburro, no tengo nada más que hacer. La idea de todo esto sería poder dejarla ahí a la cámara, pero bueno, yo nunca he usado esta cámara para grabar. No sé cómo ponerla. No hay nada. Pues... La solución sería poder ir adelante. Hola, qué lindo. Soy inteligente y tú. Claro, ahora mismo estoy inteligente. ¿Sí? No tendréis. Veo lo que hace uno por detrás. Por lo tanto, vean. Qué bonito. Elabi es el truco. ¿Nenden unseren truco? Si usted no les sale aPIraoma. ¡No esanı Metal! Por lo tanto, mientras ya no le llené. Pa que esto. No, en realidad no mola, no es mi palo que la ponga.